Bueno, pues esperando que haya gustado este concierto, que hemos preparado este grupo que me acompaña, que la verdad es que desde la Junta Directiva tengo que decir que cada uno da su granito de arena y que sería imposible montar nada gracias a su colaboración. Con única ilusión que es hacer música en nuestro pueblo y sobre todo engrandecer la cultura de Sabioto, dando educación como podéis observar con tantos niños dentro de la misma banda. Creo que se merecen un fuerte aplauso. Y bueno, como dije al principio, ahora se va a hacer entrega del segundo trofeo Aurelio Campos, siempre recordando a nuestro querido músico, en paz descanse, Aurelio, que fue un músico ejemplar donde lo hubiera. Y nada, seguimos con la misma línea, otorgando este premio a personas que han contribuido para el bien de nuestra banda. Al igual que el año pasado Luis Campos Ruiz, pues este año hemos pensado en otra persona que fue también músico, que llevó el nombre de Sabiote por muchos sitios, fuera de Sabiote y por toda España, en su orquesta que se llamaba Moro el Cristiano. Actualmente también colabora con la banda, ya que es nuestro sastre. Y aparte de que es un hombre muy agradable, pues yo creo que ya todos sabemos de quién se trata. Se trata de Martín, don Martín Moro, que sabe. Se trata de Martín, don Martín Moro, que sabe. Bueno, Martín, pues como ve, le hace entrega del segundo trofeo a Aurelio Campos, nuestro presidente Ventura, Rodríguez, y el tesorero de la banda, Sebastián Creos González. Y nada, me parece que nos lo dije, que al final iba a haber también una sorpresilla. Entonces, para esto, necesito que bajen tres personas que diariamente, de lunes a sábado, pasen muchas horas en la academia de nuestra banda, preparando, no solo musicalmente, a muchos alumnos más de 50. Por eso, me gustaría que nos acompañaran aquí Pablo Enrique Botella Roa, José Quiroz González, y nuestro director Sebastián Quiroz Torres. Gracias. 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 Bueno, y ahora sí le voy a ceder el micrófono a mi amigo y compañero Seba, que como en su momento ya me lo dejó de narrador, al coger la batuta me dejó solo ante el peligro. Y ahora le voy a brindar ya que tiene que decir una palabrilla acerca de esta sorpresa. Bueno, antes de nada, buenas noches, otra vez. Estoy un poco emocionado por todo lo que llevamos. Ha sido dos meses muy intensos el trabajo de luego, pero mucho más trabajo tiene el trabajo diario que mis compañeros realizan en la banda. Entonces surgió la idea de dar una especie de reconocimiento a los críos, a los educandos que bajan allí a aprender. Aquellos que tuvieran, vamos, todos son amenazadores, por supuesto, de cualquier tipo de reconocimiento, pero aquellos que pusieran más entusiasmo, aquellos que se esfuerzan, aquellos que de luego progresan muchísimo. Y hemos pensado este año en dos personas, nos podremos equivocar, no sé si será o no, pero de luego creemos que se lo merecen, pero muchísimo. Entonces, como digo, mis compañeros me van a ayudar. En primer lugar queremos que venga Maica Figueroa, si se encuentra por aquí. Maica está aprendiendo a tocar el tenor y, vamos, me consta que con una entrega y un entusiasmo, de luego es increíble. Entonces, no hemos acordado de ella para que también tenga este recuerdo y esta idea tan especial. Gracias. Y mientras se coloca este obsequio, que es insignificante, de luego, para el trabajo que ellos hacen, vamos a dar otros pequeños reconocimientos a otro educando, aunque este ya está en la banda, pero que la progresión que ha tenido ha sido fabulosa. Y, vamos, de hecho, fíjense si es importante que se le ha roto el instrumento y no tiene que ir por otro. Es nuestro compañero, Menchol Roa. No hace ni un año que salió la banda. Y nada, y ya para terminar, ya sí es verdad que terminamos, darle otra vez las gracias por su asistencia, esperemos que te haya gustado, gracias a Martín, por supuesto, por todo lo que nos ayuda y lo que venga. Y nada, y para terminar hemos pensado tocar el himno a Sabiote.